En Mujer Día a Día Día a Día Bienvenidas A Mujer Día a Día Hola amiguitos, aquí estamos de regreso Pues tenemos unos saluditos para Don Chan Y su esposa Claudia Otra amigos, les tenemos Nico Smart, los invita A la recolecta de juguetes Para este Día de Niño Se entregarán a gente Que realmente lo necesita Amigo, los seguimos Invitando Grupo Oficial Las Minions Recolecta Todo tipo de ayuda Aclarando Dinero en efectivo no se recibe Para que no haya malos entendidos ¿Y qué creen amigas? Como dijeron por ahí Llegó el circo Pero este circo está dando de qué hablar Grupo Oficial Las Minions Estamos apoyando Radio Éstasis México Junto con León Guanajuato Como dice un amigo Donde la vida vale mucho Y también lo estamos invitando Amigos, hay mucha gente que en realidad ahorita no tiene trabajo Si a ti te sobra algo No dudes en entregárselo a personas que realmente lo necesitan Hay más adultos mayores que trabajan Ellos están al día Ellos necesitan de nosotros Por favor amigos Lo poquito o mucho que puedan apoyar Hoy por ellos Mañana por nosotros Ya en esta contingencia Estamos supuestamente que se cerrará el 30 de mayo A más tardar el 7 de junio Esperemos y pase Ya para agarrar labores cordiales Todo México Y bueno Amigos, en serio Le doy mil mil gracias A Éstasis Radio México Al señor Néstor Juárez A Producciones Esaú Que nos están apoyando En Radio Éstasis León Guanajuato Y también un cordial saludo Que no se me olvide Para las niños Al extremo De Anaí Y Fernando Próximamente amigos Esta semana no pudieron Por cuestiones personales Pero próximo miércoles A partir de las 8 Estarán de regreso al aire amigos No se lo pueden perder Y le volvemos a mandar un saludo Saludos a John Jaguar Sonido la cotorra De parte de la China De las Minions Saludos amigos Hasta donde nos estés escuchando Y pues bueno amigas Pues hasta aquí llegó Mi primer programa Espero les haya gustado Y para la próxima semana Les tengo Muchas cosas más Pues ya nos despedimos Esto fue Isabel Castillo Isabela Mujer día a día Nos despedimos Con el último temita Amigas Que pasen buenas noches Descansen Hasta próxima semana Adiós Adiós Bienvenidos a Mujer día a día Bienvenidos a Mujer día a día La luz de la bella ciudad Nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad me llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que si estas ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te acostaré de mí De todas las noches que te lo solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vuelve Vuelve Que siento miedo Vuelve a tu cuerpo No tengo nada Vuelve Quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que en mi vida Tanto esperaba Seguro que si Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como un instinto que Dios nos fundió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios y jamás me arrepiento Porque yo juré ser tu sol y te amaré De ese amor que sientes eterno No me importa morir Porque se quede de tu amor Resucitaré No siento miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en el corazón Porque te sientes atrapado con la ilusión De sentir siempre la tenura que yo te di Quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber que si te ganas de continuar Quiero saber que tanto lejos pensaste en mí Nada me importa Vuelve y quiera que vuelvas ya Te contaré de mí De todas las noches que te lo solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora no lo he venido Desde León, Guanajuato Mujer día a día Me gusta más cuando te vas Que cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte Quiero creerte Pero si no cambias Tengo que dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó No eres quien eras En un principio Eras mejor Y es que hablas de no sé quién De no sé quién Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad Calidad y cantidad De amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca Vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Él le hace y reclama Sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado Lo mejor Calidad y cantidad De amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca Vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad Y cantidad De amor Y cantidad Y calidad De amor